Investigadores del Politécnico Gran Colombiano descubrieron por qué las matemáticas son un dolor de cabeza para muchos estudiantes. La discalculia y la acalculia son dos trastornos que dificultan el aprendizaje de esta disciplina. Para hablar de discalculia nos tenemos que remitir a la historia de desarrollo del paciente, que por diferentes variables, por diferentes situaciones, que incluso pueden haber elementos biológicos, pues entonces tienen una dificultad puntual con el tema del desarrollo del cálculo. Esto es diferente, por ejemplo, de otro concepto que aparece por allí, que es acalculia, que sería la situación de una persona que hasta hoy tenía buenas habilidades matemáticas, pero si sufrió un accidente cerebral o un daño cerebral, pues entonces pierde la capacidad. La psicóloga María Luisa Barreto lideró el estudio que revela los factores causantes de estos problemas. Hay factores que podemos considerar externos, que dependen un poco más del contexto, por ejemplo, los profesores de pronto emplean un estilo autoritario, coercitivo, que no genera ese encanto, de manera que asuman las matemáticas como algo agradable. También, de alguna manera, los padres influyen en esa concepción inicial que van a tener los niños en esa materia de las matemáticas. Por ejemplo, hay un estudio que indica que más o menos el 50% de los niños durante su primaria son maltratados o son castigados por parte de sus padres a raíz de un bajo rendimiento académico, pero en particular en las matemáticas. Esto va a predisponerlos para que la actitud que ellos asuman en el futuro no sea la más favorable. También puede influir el sistema educativo que utilizan las instituciones. No les hacen ver a los niños desde su formación temprana porque es útil, para qué les va a servir todo eso que están aprendiendo. Y es que los problemas relacionados con las matemáticas son más comunes de lo que podría pensarse. Dentro de un estudio amplio que hicieron, con más de 800 estudiantes, identificaron que 6 de cada 10 presentan algo que denominan como ansiedad por las matemáticas, que podemos describir como esa tensión, esa indefensión, preocupación, pánico que a veces tienen las personas cuando tienen que afrontar algún tipo de ejercicio en esta área de las matemáticas. Lo importante, según la experta, es saber que todas las personas tienen ritmos y habilidades diferentes, por lo que la inteligencia no se puede medir solamente por su desempeño en el área de las matemáticas.